Muchas gracias compañero que acompaña César Aguilar, quien entre la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte continúan más personas perdiendo la vida en el siniestro Viales. Lastimosamente la imprudencia sigue prevaleciendo. César, si nos amplía la información. Buenos días, siempre gracias por la oportunidad BTV. En efecto, lamentablemente durante este fin de semana al menos 10 personas perdieron la vida producto de accidentes de tránsito. Esto a nivel nacional, en Intibucá, en Francisco Morazán, en Cortés. Es importante mencionar que el señor Director Nacional de Vialidad y Transporte ha girado la instrucción de realizar operativos de manera constante en estos sectores donde en meses anteriores se han reportado incidentes como accidentes de tránsito de manera constante para así seguir evitando este tipo de tragedias. De igual manera estamos trabajando con distintas instituciones, realizando campañas de prevención para lo que es accidentes de tránsito, muertes por accidentes de tránsito y más que todo aquellas personas que de manera irresponsable conducen bajo las ingestas de bebidas alcohólicas. Esto tiende a aumentar, César, durante el fin de semana, aunque ustedes realicen múltiples operativos, ya desde el viernes las personas prácticamente no miden las consecuencias. Ya estamos en el mes de la Navidad prácticamente y esto tiende a aumentar también en lo que son las fiestas navideñas. Las personas toman y al final no miden lo que provoca manejar un vehículo bajo la ingestas de bebidas alcohólicas. Así es, aquí en Ciudad Capital ya se ha reforzado de manera continua los puntos estratégicos. Durante el fin de semana son al menos 15 megaoperativos, en los cuales se han sancionado a bastantes conductores que conducen bajo las ingestas de bebidas alcohólicas. ¿Cuántas infracciones aplicadas este fin de semana? Solo aquí en Tegucigalpa alrededor de casi 100 infracciones producto de personas que andan bajo las ingestas de bebidas alcohólicas. ¿A nivel nacional o solo aquí en la capital? Solo aquí en la capital infracciones por lo que es bajo las ingestas de bebidas alcohólicas. Infracciones se realizan alrededor de mil infracciones durante el fin de semana a personas que andan incumpliendo la ley de tránsito. Muchas gracias. Bueno, es una cifra bastante preocupante. 100 infracciones aplicadas durante este pasado fin de semana solo aquí en la capital bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Esto hace hincapié a que las personas prácticamente hacen caso omiso a los mensajes que en reiteradas ocasiones les brindamos a través de BTV que hay que manejar con cuidado, pero prácticamente la imprudencia sigue prevaleciendo y lastimosamente las consecuencias ahí las miramos. Pérdidas de vidas humanas. Mi reporte hasta ahora, compañero.